Hemos estado trabajando que confíen en su departamento de justicia, que confíen en la gente licenciada, no confío, usted lo sabe, se dañó esa investigación, la dañó a usted. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, óigame bien, mientras todo el mundo por ahí, hoy está casi temblando por la portada del periódico El Nuevo Día de hoy, un refrito, y mientras otros están entrevistando a el exdetective Milton Rodríguez, aquí vamos a la mata, en exclusiva, nadie lo tiene, declaraciones y hasta molesta, con Super Exclusivo y con Silvia Hernández, la fiscal del caso, doña Wanda Casiano. Oíste eso, miren eso, dámeme verlo, dámeme verlo. Hemos estado trabajando que confíen en su departamento de justicia, que confíen en la gente licenciada, no confío, usted lo sabe, se dañó esa investigación, la dañó a usted. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, wow, se pasa eso, uy. Ya mismo venimos con todo esto y con muchas cosas más. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, la fiscal Wanda Casiano se expresa, molesta, por todas las preguntas que le hizo Silvia Hernández. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, también vengo con el refrito del periódico El Nuevo Día. Dame verlo, dame verlo, dame verlo, déjame verlo ahí. Lo del nuevo día de hoy, a ver. Dame verlo, licenciado mí, licenciado mí, licenciado mí. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, vengo a hablar sobre esto. Vengo rápido, no se vaya nadie. Regresamos. Dos años y ciento setenta y cuatro días sin justicia para Floresta. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, como dije al principio del programa, mientras la gente está buscando informaciones por otros lados, que a veces la gente no sabe ni dónde tiene las narices, hablando de prensa escrita, hablando de televisión, de noticiarios y hablando también de las radios. No saben ni dónde están parados. El caso del niño Lorenzo, señores, lleva ya dos años con ciento setenta y cuatro días. Y aparente y alegadamente, el pueblo o tiene mente corta o no se atreve a protestar, no se atreve a hablar. La gente busca, cuando se forma algo, la gente debe buscar, como hacemos nosotros, ir a la mata. Pero no, se van donde payasos, porque eso es lo que se convierte en payasos, como el caso de Milton Rodríguez. Sale la portada del periódico El Nuevo Día de hoy, y señoras y señores, se van a buscar y que a Milton Rodríguez, donde dice el título ahí, leete ese título a Léctor. Muerte de Lorenzo, crudos detalles, salen a flote. Muy bien. Señoras y señores, nosotros nos dimos a la tarea. Ya mismito vengo con algo que voy a decir sobre El Nuevo Día, sobre su portada y su artículo. Pero, señores, nosotros nos dimos a la tarea de ir a buscar a la que no aparecía ni en los centros espiritistas, ni todavía, pues, nadie, ustedes han visto que nadie la ha entrevistado, ni aún hoy, solamente Silvia Hernández. Y hubo un careo entre la licenciada Wanda Cassiano y Silvia Hernández, porque Silvia le preguntó lo que tenía que preguntar en torno al caso de Niño Lorenzo. Vamos a verlo, adelante. Hola, licenciada. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Queríamos saber si podemos tener unos segunditos para conversar, licenciada. Dígame, ¿qué te puedo ayudar? Bueno, licenciada, usted sabe que han habido unos movimientos en el caso del Niño Lorenzo. Quisiéramos saber de primera intención si usted estuvo de acuerdo con que se nombrara a William Marrero como uno de los sospechosos de este caso. No vamos a comentar en cuanto a eso. Uy, qué licenciada, porque la policía ha dicho que, pues, es sospechoso y suponemos que usted, que es la que lleva dirigiendo esta investigación, pues, puede darnos un poquito más de luz de qué pasó. Me voy a mantener como siempre me han mantenido, no voy a hablar en cuanto a la investigación del caso. ¿Y por qué no se erradica, licenciada? ¿Siguen nombrando sospechosos? Pasan dos años, no pasa nada. El caso ha continuado investigándose, nunca ha estado detenido y en cuanto a la investigación no vamos a hablar. ¿Usted es la persona que no quiere erradicar los cargos, licenciada? Porque hay un rumor de que es usted la que no quiere erradicar este caso y que la policía le ruega que ya tienen todo, que lo erradiquen y que usted no quiere. Yo lo voy a contestar de esta manera. Yo soy la fiscal del caso, de la investigación. Yo tengo unas responsabilidades éticas y morales y cuando yo entienda que el caso está preparado, yo lo voy a erradicar. ¿Usted se siente satisfecha de cómo usted ha llevado este caso? Sí, seguro que sí. A pesar de todas las críticas, a pesar de que la gente se desespera porque no pasa nada, porque usted no habla, nunca quieren decir nada, dejan que los policías... O sea, es como que hay un velo de misterio alrededor de fiscalía. Yo entiendo que esa premisa no es correcta, no es que haya ningún velo de misterio. No, es porque le preguntamos y no nos contesta, licenciada. Porque las investigaciones son confidenciales. Sin embargo, hoy en los periódicos hay un montón de puntos y un montón de artículos y de algún lado tiene que salir eso. ¿Ustedes que son fuentes de fiscalía? Desconocemos de dónde surge la investigación. ¿Estás de acuerdo con lo que sale en el periódico? No leímos el periódico y no vamos a comentar en cuanto a eso. Y yo no especulo, ni estoy ni de acuerdo ni no de acuerdo con informaciones que se dan de fuentes que yo desconozco. ¿Ustedes le están haciendo un rancho a William Marrero, como dice Mayra López-Molet? No vamos a comentar en cuanto a eso. Yo no contesto inuendo, no contesto nada que tenga que ver con ningún ataque. De esta boca de esta fiscal jamás va a salir un ataque contra ningún compañero abogado. ¿Cuándo van a erradicarle a la señora Anacacho y a estos sospechosos? Vamos para tres años. Falta mucho, poco, regular. Te lo pedimos de piedad, licenciada. Poco, mucho, regular, mañana. No vamos, sería irresponsable de nuestra parte. ¿No está listo el caso? No vamos a hablar en cuanto a la investigación y no vamos a estipular ninguna fecha. Lo que sí es que estamos haciendo un trabajo responsable y así se seguirá haciendo hasta que culmine esta investigación. Usted está obviamente trabajando en equipo con los dos policías que están, los adetenientes Rosa y Simón Rosa, por supuesto. Y obviamente si ellos nombran a un sospechoso, pues usted tiene que estar de acuerdo. No vamos a comentar en cuanto a eso, ni estamos aceptando su aseveración. Nos remitimos a lo que hemos dicho hasta el momento. Nos vamos a comentar en cuanto a una investigación que está en vigor, que está en proceso. ¿Se dañó esa investigación? ¿La dañó usted? ¿La dañó Mariela Santini? Eso es lo que dice la gente. Yo le pregunto. Vuelvo y repito. La investigación continúa. No hay tal cosa como una investigación dañada. Esas premisas son incorrectas. ¿Se dañó una escena? No, es que la investigación se dañó. Ahora mismo no puede erradicar. Lo que sucede es que usted parte de una premisa que no es correcta. Cuando hay una premisa que no es correcta... ¿Cómo que no es correcta, licenciada? ¿Pero quién dice que la escena se alteró o que la...? El país completo, licenciada. Todo el mundo lo dice, que se trabajó mal, los expertos... Lo que sucede, volvemos. Es una premisa incorrecta. ¿Los susodichos expertos quiénes son? ¿Qué motivaciones tienen esos susodichos expertos que nombran? O sea, yo estoy clara. Lo que yo le informo es que yo estoy clara en el trabajo que se está haciendo, que se está haciendo un trabajo responsable y que esta fiscal lo va a hacer responsablemente, seriamente, como hacemos todo lo que se trabaja. A pesar de que Fortunio dijo que erradiquen como sea, cuando sea, porque, imagínense, tenemos las elecciones encima y todavía no sabemos quién mató a Lorenzo. Volvemos. Yo no voy a entrar en ese dilema. Yo lo que le indico es que esta fiscal, al igual que el Departamento de Justicia, se ríe por unos cánones y nosotros vamos a hacer nuestro trabajo como lo tenemos que hacer.